Friend, esto no es drama Solo descubriste que no merece tu cama Esa mujer no merece la pena El karma picará su condena Tú frena, friend Que esto no es drama Solo descubriste que no merece tu cama Esa mujer no merece la pena El karma picará su condena Frente así, tan triste y cansado Sé que cayó el día y no has parado El curro y los pagos te tienen contaminado Y jugarías tu suerte a los lados Pero aún así eres fuerte y suerte de tenerte Tengo y tendrás siempre Quien te tenga cerca de la mente Que tú eres valiente Y no hay cosa a la que te enfrentes Que no superes con creces Friend, esto no es drama Solo descubriste que no merece tu cama Esa mujer no merece la pena Tu karma picará su condena Tú frena Ven, que esto no es drama Solo descubriste que no merece tu cama Esa mujer no merece la pena Tu karma picará su condena Dice Basta ya de tanto llanto Basta de andar con tipa Se ven con cara de espanto Somos tantos los que necesitamos tu sonrisa Hay tanto que te estás perdiendo Yo me daría prisa Esto no es drama Ella no es drama Un perfecto look y plano en pepa No es drama Si no se comportó como baby or friend Algo mejor se guardará el destino para ti Esto no es drama Solo descubriste que no merece tu cama Esa mujer no merece la pena Que el karma picará su condena Tú frena Que esto no es drama Solo descubriste que no merece tu cama Esa mujer no merece la pena Que el karma picará su condena Tú frena Esto no es drama ¡Suscríbete!